Ahora mismito, buenos días chef, ¿qué es lo que hay? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Qué cuenta? Muy bien, muy bien, escucho a Tapaito. ¿Qué qué? Te escucho a medio Tapaito. Eso es falta de proteína, desgaste. Oye, cuéntame, ¿qué vamos a estar conversando hoy en el segmento La Cocina del Good Morning Joe? Bueno, vamos a estar hablando de dos cositas. Vamos a hablar primero de una técnica de cocción que utilizamos en restaurantes, muchas veces restaurantes de alta cocina. Me refiero a alta cocina, no quiere decir que no todas las cocinas sean altas, no es pura. Simplemente, lo más complejo es los productos que estamos trabajando. ¿Ok? Eso significa alta cocina. Porque todas las cocinas son muy buenas. Lo que significa es que hay un poquito más de trabajito a la hora de preparar los productos. Ok, pues cuéntame. Vamos a estar hablando de la técnica subí, o subí, como la conoce mucha gente por ahí. Y vamos a estar hablando del tema hoy también de la piña. Ok. Primero... Vamos a conversar primero de la técnica. Exacto, ok, pues dale, vamos. Pues mira, la técnica subí fue una técnica que inventaron o perfeccionaron en Francia. Esta técnica lo que se hace es que se cocina las carnes, por decir, en una bolsa plástica, pero se sellan al vacío. Cuando tú lo sellas al vacío, le quitas todo el oxígeno y tienes que ser bien meticuloso porque se cocina a una temperatura específica por muchas horas. ¿Qué pasa? Ese producto se va a cocinar a la misma vez, o sea, uniforme, pero no se va a secar. Al no secarse, pues mantiene lo que es sus sabores, su textura, etcétera, etcétera. Pero también es bien contradictoria, porque ya te cocina en cierto modo, pero no te cocina. O sea, tú no puedes poner un pedazo de filete de carne, meterlo al suí y trabajarlo para entonces comer, te lo tienes que entonces pasarlo por lo que sería la sartén, el horno, etcétera, etcétera. Exacto, sacarlo de la bolsa en la cual, pues, en la teoría, pues, se utiliza, ¿verdad?, con la bolsa sellada. Exacto, pues mira, la técnica subida es bien sencillita, bueno, en parte. Con sellarle el producto al vacío, pero antes de sellarlo tú lo que haces es que lo pones en la bolsa, vas a ponerle que vas a poner una chuleta, ¿verdad? Echa la chuleta en la bolsa, le echa hoja de laurel, le echa... Oye, ché, espera. Pero puede ser en cualquier bolsa plástica. No, son bolsas plásticas en específico, son unas bolsas específicas, y el producto y todo eso es algo específico. La verdad es que cuando tú echas todos esos productos dentro de la bolsa plástica, la final del vacío, la vas a sumergir en un agua caliente. Esa agua caliente está controlada a una temperatura estándar, tú la puedes graduar. Cuando estamos trabajando con carne, la temperatura es más bajita. Cuando me refiero a bajita, puede ser 140, 125 grados, 113 grados. Aunque no lo creas, vamos a trabajar en temperaturas bajas, pero mantenidas. Me refiero, tú vienes y vas a grabar con la chuleta, le pones en 114 grados, y la vas a sumergir a su chuleta, después que la pongas en la bolsa sellada al vacío, por aproximadamente 3 horas. Ok, esta técnica, por lo que veo, es para cocinar a fuego lento, y para que ese sabor, ese jugo que tiene en este caso, pues la chuleta, salga y uno la pueda disfrutar. Exacto, para que todos los sabores que tú vas a poner dentro de su agua se penetren hasta dentro de la chuleta, pero no la cocinas. No de esas 3 horas a una temperatura exacta. O sea, si son 113 grados, son 113 grados por 3 horas, no es 112, 111, no. 113 grados. Estas son unas máquinas que venden, que te mantienen el agua caliente a esa temperatura. Luego de eso, lo sacas, lo enfrías, lo que llamamos un shock, que viene de frío a caliente, lo pasas por agua fría, lo bajas la temperatura y lo puedes guardar en la nevera. Luego de eso, entonces, lo puedes cocinar. Ok, interesante, ¿verdad? Esta estrategia de cocina. No me quiero... Ok, esta es la cocina áltica, ¿cuál es la cocina baja? ¿Cómo? Va siguiando, va siguiando, chef. Ahora, mirá, el tema de piña, piña en algunos países de Latinoamérica la conocen como ananas. Ok. Me equivoco, en México la conocen como ananas. Ok. Tiene muchos nombres, tiene, pero es la misma, es la misma fruta. Exacto, es la misma fruta. Tiene muchos, muchos, muchos megabeneficios. Para las personas que, ¿verdad? Les gusta comer la piña. Más que nada ayuda al sistema digestivo. Ayuda a hacer buena digestión. Y eso es tremendo. ¿Para qué? Para las personas que cuando terminan de comer, tienen algún, ¿verdad? Un problema digestivo. Comer piña que ayuda a mejorar ese problema. O sea, después de una jartera, dos o tres las quitas de piña, no vienen mal. Sí, después de una jartera, te da una buena piña, ya tú sabes. Mira, para que sepa, contiene vitamina B, B1, B6, también vitamina C, lo cual también ayuda al cuerpo. La piña es muy buena para lo que se da la salud de los ojos. Pues ayuda a que los ojos, como al pasar del tiempo, pues uno va creciendo y perdiendo visión y perdiendo muchas cosas, pues ayuda a la visión para no perder la visión. Así que una vez tú estés ingiriendo piña, pues ya sabes que estás ayudando a tu cuerpo, más que nada a los ojos, para que no pierdas la visión. Ok, aparte que es súper rica, mantenérmela una fría, bien rica en la nevera, ¿verdad? Súper fría, es súper refrescante. Ahora con estos calores que están haciendo, pues la piña es una buena opción. Jugo de piña, frappé de piña. Sí, me diría evitar, mi gente, cuando estoy trabajando con los productos, evitar perder las frutas y los vegetales, muchas cositas que utilizamos. Al pasar el tiempo, empieza a perder vitaminas, minerales, minerales, perdón, y tal de cositas. Lo mejor que se puede hacer es mantenerlo lo más fresco posible. ¿Ok? También es alto antioxidante, pero y baja en calorías, que no contiene mucha grasa. Así que es tremenda fruta, la pueden consumir cuando quieran, en cualquier momento, también es buena para personas que padecen de diabetes y ayuda también a combatir un poquito lo que sería el cáncer y otras enfermedades también. Y también la piña se utiliza en muchas, ¿verdad?, en la cocina para, hasta en el bartending, también se utiliza mucho la piña. So, que lo puedes comer, ¿verdad?, en un plato, lo puedes mezclar o también lo puedes hacer en tu martini, en tu trago, que hay muchos, ¿verdad?, hay muchos tragos que envuelven esta fruta a la piña. Es correcto. Es más, y hasta en la escuela la daban, pero en la escuela ya he perdido mucho, mucha nutrición, pero yo me acuerdo, no recuerdo cuando daban, que era mi plato preferido, la colbí con piña y arroz blanco y la bichuela. Es al otro con eso, muchacho. Yo me comí, yo me comí uno de esos esta semana. Hace años no comí, hace años no comí. Te trago, te dio flashback. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Pues mira, la receta de hoy está bien sencilla. Vamos a hacer un yogurt, le vamos a agregar piña y luego le vamos a echar arriba no granola ni nada de eso, nueces. Las nueces que más te guste a ti fuese el maní, los cachos, los water, la que sea, la puedes echar por encima. ¿Por qué vamos a hacer? Vamos a comprar yogurt sin sabor. Yogurt, lo llaman por ahí plain, ¿verdad? El blanco. Vas a comprar una piña, mi gente, no se aprietan las piñas. Las piñas simplemente tú las tomas en tus manos y en el extremo donde está la corona, ¿verdad? O todas las pulquitas esas que salen hacia arriba. Por ese extremo, si lo tienes, digo, si no lo tienes, lo vas a oler. Si lo tienes, la vas a oler por la parte de abajo, la otra esquina, ¿ok? Y la vas a pegar a la cara y la vas a hacer un, la vas a respirar profundo y ahí te va a dar ese olorcito dulce, te va a dar el olorcito a la piña dulce. No puede estar muy brown. Si la piña tiene un color brown intenso, ya está pasada de tiempo. Tampoco puede estar muy verde, tiene que estar un verde un poco claro. Ese es el punto exacto de la piña. Ni muy brown ni muy verde, porque verde, pues ya sabe, no va a estar dulce. Y muy brown ya va a estar pasada. Que la, te la vas a ir a tu casa y a los dos días se te va a podrir. ¿Qué vas a hacer? Vas a comprar la nuez que te guste, maní, la que te desees, la vas a comprar. Vas a añadir la piña picada en cuadritos al yogur y luego al final le vas a añadir nueces. Vas a tener una mezcla de dulce con no muy dulce, o sea, sería salado las nueces y el crocante o el crispy de las nueces molidas encima. Y es una combinación excelente. Yo ayer, Chef, me busqué uno de strawberry a la... No, el yogur es súper bueno y más si lo mezclas, ¿verdad? Con fruta, en este caso con la piña, pues tienes ahí un monchi saludable, ¿verdad? con proteínas y con muchos minerales, es un monchi. Y te ayuda mucho al sistema digestivo, los dos, los dos, el yogur y la piña, pero ayudan a lo que es el sistema digestivo. Ya lo saben, para el que llegó a mitad del segmento pueden accesar la página web www.radiojoy106.com y ahí pueden escuchar la receta entera de la mañana de hoy que hoy estuvimos conversando sobre la alta cocina y la piña con el Chef Chango aquí en el Good Morning Joe en la cocina del Good Morning Joe. Chef, para los que quieran más información o donde se pueden comunicar contigo. Sí, me pueden llamar en 928625, 928625, me pueden conseguir en Facebook Chef Chango o por el medio del grupo Cocineros del Este. Eso es así, so ya lo saben, dale un like ahí en Facebook al Chef Chango y a los cocineros del Este y ahí nos estamos comunicando la semana que viene aquí en la cocina el Good Morning Joe del 106.1 con el Chef Chango. Excelente fin de semana, Chef. Y tú también, que te mejores, vamos a comer mucha piña, vamos a comer mucho unido básico en el regole del sistema. Eso es así, so voy a estar haciendo eso este weekend, la receta de la piña. Seguimos con música aquí en el Good Morning Joe, Fiona Apple con Criminal, plastigando tu radio aquí en Radio Joe. Y a mí mismo vengo con el segmento de los deportes Ingrid Fernández, So Don't Go Anywhere, que eso es lo próximo aquí en Radio Joe. Mientras tanto, más música, mucho más variedad. Ella es Fiona Apple con Criminal. Gracias.